Para mí la escena que tengo en mente es la de Israelíes preparando sus maletas y yendo a los aeropuertos y puertos y de pie en los cruces fronterizos con Egipto y Jordania. Esta es una entidad que no tiene futuro. Lo dije en los 40 años que han pasado y los diré en los 40 que vendrán, pero no, no necesitamos otros 40 años para obtener y presenciar este resultado. Aquí no estamos hablando de ocultaciones, predicciones o revelaciones. Uno más uno es igual a dos. Estos son los hechos y datos internos. Estos son los datos de la región. Estos son los datos del mundo. El pueblo Egipto y Jordán, su eminencia, no dejarán que tomen sus maletas porque rechazan por completo la normalización. Bueno, entonces en mi opinión partirán a través del aeropuerto y el mar. Lo que confirma la cuestión son los datos disponibles. ¿Cuántos israelíes tienen una segunda ciudadanía? ¿Cuántos israelíes dicen que en caso de una próxima guerra están listos para irse? Significa que no están esperando el resultado de la guerra y con el comienzo de la guerra se irán. ¿Qué representa esto? Hay un pueblo traído a un país y le inventaron una causa pero él no la lleva adentro. Y esto tiene pruebas, pues una de las opciones es ir a Uganda, a Argentina o a Ucrania. Fueron los ingleses quienes los trajeron a Palestina y no la Torah que los trajo a Palestina. Esta mentira se la saben todos. Entonces no están dispuestos a sacrificarse para sobrevivir en esta tierra y en defensa de esta tierra porque esta tierra está ocupada y no tienen ninguna conexión con ella.